Entonces, ¿cómo se define eso? ¿Cómo el sistema puede definir lo que está produciendo el futbolista de cómo le va a entrar al balón? ¿Cómo lo va a definir? Escúchame una cosa. Si José Hernán y yo tuviéramos la respuesta a tu pregunta, no estaríamos haciendo este programa. Estaríamos seguramente haciendo código desde nuestra propia playa privada exótica para poder darte la respuesta. Pero no le tengan miedo a lo que no entienden. Tengan fe. Tengan fe en que hay gente que tiene una capacidad más desarrollada para hacer las transmisiones de fútbol más completas. Eso es todo. Más completas. Más completas. La gente el día de hoy merece que las transmisiones de fútbol sean más completas. Las transmisiones de fútbol con esas estadísticas. Las transmisiones de fútbol, déjeme decir esto. Las transmisiones de fútbol en base a estadística es lo mismo que el VAR. Le han quitado emoción al deporte. Le han quitado emoción. A mí démela. La tiene Pedrosa. Se la entrega a Pereira. Pereira para Pedrosa. Pico del Valle. Viene para del Valle. Le pega gol. Muy bien. Muy bien. Y después dígame cuántos pases ha acertado del Valle durante el partido. Eso es todo. Ahora, si Hernán Pereira tiene un problema con mis transmisiones y con mis narraciones, que vaya a la oficina y pida que lo releven. No, no, no. Si está enojado. Yo disfruto. Y esto es un problema. Para eso hay oficinas. Para eso hay jefes. Envíen un correo electrónico y digan. Me desesperan las estadísticas de mi compañero y no me siento parte de las estadísticas. No pasa nada. No me ofendo. No me ofendo. No me ofendo. Bueno, sí, sí me ofendo un poquito. Si quieres, hay una historia interesante defendiendo las estadísticas. La voy a resumir. Es que es de Gustavo Alfaro cuando dirigía a Boca. Le traen todas las estadísticas, también con todos estos programas que hay nuevos. Y le dicen, este jugador jugó muy bien. Y el número que daba de toma de decisiones era muy bueno. Era un alto número. Y el tipo dijo, jugó mal. Partió y lo jugó mal. Partió y lo jugó mal. Pero la toma de decisiones era, según el software que manejaban, muy bueno. Después se ponen a analizar y se dan cuenta que el jugador tomaba buenas decisiones. Por eso la estadística era buena. Pues él tomaba buenas decisiones. ¿Y a qué hubo buenas decisiones? Estoy con opción de pasárselo a un compañero o de pegarle al arco. Tengo que hacer un pase en corto o hacer un cambio de frente. Era siempre la decisión correcta, pero la ejecutaba mal. Tomaba buenas decisiones, pero ejecutaba mal. Es decir, había que darse la José. Y se daba José, pero el pase era corto. Tenía que hacer un cambio de frente para Ramos. Lo hacía, pero la pelota no llegaba a Ramos y se iba por el lateral. Desde ahí, desde ahí, esa fue la conclusión. El partido lo jugó mal. Pero las decisiones que tomó en el partido el futbolista fueron las correctas. Y algo fundamental en el fútbol es la toma de decisiones. Yo nada más quiero decir algo. No, yo quiero decir algo importante. Al final de cuentas, los entrenadores de hoy tienen que aprovechar toda esa data, todas esas estadísticas. Después el entrenador tiene que decidir qué estadísticas son importantes y cuál es nuevo. Pero aquellos entrenadores que se quedaron en el pasado, aquellos entrenadores que se rehúsan a aprovechar estas nuevas metodologías de trabajo, Así les va. Así les va. Hay que aprovechar todo. Señoras y señores, ayer jugó Chivas. Perdió 1-0 frente a Necaxa y reitero, perdió bien, jugó mal. Tiene que haber dejado alguna preocupación en Fernando Gago. Terminó metiendo centros. No se les cayó una idea en el último tramo de la cancha. Y siendo un equipo calculador, Necaxa lo esperó, lo contragolpeó, como en este caso. Y al final terminó haciéndole daño por intermedio del colombiano Cabindo. Acá se pierde esta Cabindo, que es increíble. Se pierde esa Cabindo. ¡Qué mal el pollo! Todo lo había hecho bien Cabindo en esta. Todo, todo lo había hecho bien. Se quitó bien al defensa, se perfiló bien y le pegó horrible. Sí, definió mal. Pero igual, está jugando bien para Necaxa. Y Necaxa, Fentanes es el técnico mexicano del momento, en estos momentos, podríamos decir, ¿no? Pero está invicto. Sí, no va a que le va a Miguel Herrera. Está invicto, que por cierto, al final del partido le bajó los decibeles al invicto y me encantó eso que hizo, para también sacar presión. En algún momento va a perder. El tema no es si está invicto o no. El tema es si está consiguiendo, a través de su propuesta, los resultados necesarios. Empata bastante, esa es la verdad, pero con este rumbo que lleva, seguro va a estar en la liguilla y después las benevolencias de la competencia permiten cualquier cosa. Yo quiero destacar el trabajo de la directiva de Necaxa. Porque hoy juega Luis Suárez. El trabajo de la directiva de Necaxa. Ellos no construyen un equipo para ganar. Ellos construyen un equipo para estar ahí, buscar buenos futbolistas, consolidarlos y después venderlos bien. Volvieron a acertar. Qué jugador para Adela. Qué jugador para Adela. Yo no había visto muchos partidos del Necaxa, pero ayer, jugador distinto. Sabe con la pelota, le da pausa al partido cuando se la tiene que dar, le da profundidad cuando lo tiene que hacer. Además, entendió el partido a la perfección. Chivas no estaba jugando con un 5 nominal. Eric Gutiérrez es muy bueno con la pelota, pero no marca bien. Para Adela, cada vez que se ponía a la espalda de Eric Gutiérrez, encontraba autopistas, carriles. Y por ahí, Necaxa terminó lastimando muy bien a Chivas. Un equipo del rebaño sagrado que lo decía Jorge, equivocó el camino. ¿Cómo usted va a meter centros cuando Necaxa tiene a Montes y a Peña? Que si algo tienen, es el juego aéreo. Esa es su principal fortaleza. Chivas tiene que preocuparse porque segundo partido de manera consecutiva que el equipo no juega bien. Desde que dijeron aquí en este programa, Chivas es el equipo que mejor juega, el equipo se vino en picada. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Hernán Pereira. Mauricio estaba presente. Mauricio estaba presente en este programa. Juega mejor que Chivas. Chivas juega mejor que América. ¿Se acuerda? Chivas juega mejor que América. Eso dije. Chivas juega mejor que América. Al fin y semana siguiente, América perdió con Pachuca. ¿O no? Ahí no dijo nada. Lo de Pachuca. Pero es impresionante lo de Pachuca. Usted estaba hablando del funcionamiento. América mereció perder contra Pachuca, Hernán Pereira. Al Guadalajara. Pero bueno. Al Guadalajara, increíblemente. ¿Qué misterio lo de JJ Macías? Es un misterio. De nuevo con problemas. Yo ayer escuchaba a la compañera reportera de campo, la Chapi Serrera, que es una muy buena reportera de la Fuente de Guadalajara, de los compañeros de TUDN, y decía que más allá del tema muscular, o daba a entender que más allá del tema muscular, por el que no ha jugado JJ Macías, que hay una preocupación superior por su estado físico. Y ojo, porque la apuesta para Chivas no era Chicharito, era JJ Macías. Y si JJ Macías no va a estar bien para jugar, la presión que va a haber sobre los hombros de Javier Hernández cuando regrese a jugar. Pero él la maneja, él la maneja bien. No sé, no sé, no sé, no sé, Jorge, no sé. Puede ser innecesaria esa presión para Chicharito, ¿eh? Pero nada tiene que ver lo de Macías para la presión de Chicharito. Chicharito primero que la maneja, estoy de acuerdo. ¿Cómo no? Chicharito podrá estar presionado si no hace goles, si no hace goles. No influye lo de Macías. No van a jugar los dos. Así Macías a mí me hubiera bien. Claro que influye, porque si Macías por fin hubiera sido el jugador que esperamos que sea, después de romperse dos veces la misma rodilla, pues entonces Chicharito jugaría un papel complementario en el Guadalajara. Lo cual está bien. Yo creo que Chicharito ya jugó un papel complementario. Nunca puede ser complementario un futbolista con el nombre. No, yo creo que ese Chicharito sí, ¿eh? A los 35 años no puede ser el jugador más importante del equipo. Después de su reconstrucción de rodillas. No tiene mi propia trayectoria. Está bien. Igual es una incógnita. Se lo va a criticar si no hace goles. Chicharito no va a aparecer hasta fines de marzo. Todavía falta un rato. JJ Macías en el parque se juega para la bonita. Cuidado, ¿eh? Quieren que juegue contra la América. Claro, el 16 de marzo. Esa es la fecha que había puesto Jesús Bernal. El de Liga. Correcto. El de Liga. 16 de marzo, el de Liga. Correcto. El calendario para Chivas. Enfrentan a Favos para el fin de semana. Chicharito hay que darle tiempo. Hace un año que no juega. Hay que darle tiempo a Chicharito. Desde junio. Exacto. Junio del año pasado. Sí. Va a pasar nueve meses. Sí, creo que sí va a decir algo, sí. No, el calendario Hernán. Chivas desaprovechó porque le ganaba a Mazatlán. Tuvo un pésimo cierre de partido y le sacaron dos puntos que los tenía en la bolsa. Enfrentó a Necaxa, que sí juega muy bien, pero no es Tigres, no es Rayados, no es América. Y terminó perdiendo. Y ahora se le vienen Pumas, que viene jugando muy bien. Cruz Azul, América, León, América y América. Uf, me parece que en un mes vamos a estar hablando de un panorama crítico para el rebaño sagrado. Es más deseo eso. Para Barcelona, un panorama complicado porque no ganó. Ahora, para Chivas, todo porque le tocan equipo. Cuando hablamos de la América no dijo lo mismo. Bueno, Hernán, le hago una pregunta. Hernán, le hago una pregunta. Chivas-Pumas, ¿cómo va el partido el fin de semana? Durísimo para Chivas. Duro porque Pumas está jugando bien. Sip. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Gracias.